La aclamada cantante y empresaria Rihanna ha mantenido al mundo en vilo con su misterioso embarazo, desatando especulaciones y rumores en las redes sociales y medios de comunicación. La espera finalmente llegó a su fin, ya que se ha confirmado que Rihanna ha dado a luz, llevando la emoción y la expectación a niveles sin precedentes. La noticia sobre su maternidad ha inundado los titulares y las conversaciones, generando un fervoroso interés por todos los detalles relacionados con este acontecimiento tan esperado. Desde hace meses, la artista había mantenido un perfil bajo en las redes sociales y la esfera pública, lo que alimentó aún más la incertidumbre en torno a su embarazo. Los fanáticos y seguidores habían estado atentos a cualquier señal que pudiera revelar información sobre su estado y el nacimiento de su bebé. Ahora, con la confirmación de que Rihanna ha dado a luz, la atención se ha enfocado en conocer el género del recién nacido, así como los nombres y otros detalles que rodean este nuevo capítulo en la vida de la icónica cantante. La noticia ha desatado una oleada de felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus seguidores y colegas en la industria. La espera por conocer si Rihanna ha dado la bienvenida a una niña o un niño ha generado una anticipación sin igual. Tras esto, medios de comunicación cercanos a Rihanna y su pareja, el también cantante conocido como Azak Rocky, han asegurado que la artista ya habría dado a luz a su segundo bebé, así lo reportó el medio media Takeout que además aseguró que se trataría de una niña. La pareja de artistas le habría dado la bienvenida a su nueva integrante hace muy poco tiempo. Múltiples fuentes cercanas a la pareja confirmaron que Rihanna dio a luz a una hermosa y saludable niña. Tanto Rihanna como el angelito están bien, descansando, recuperándose y uniéndose en la mansión de la pareja en Los Ángeles, escribió el portal de noticias. La llegada de la pequeña se dio justo en el mismo momento en que la cantante lanzara su nueva línea de lencería para madres en periodo de lactancia la cual lleva por nombre, Savage Porfenty. La nueva cápsula de maternidad trata de brindar esa confianza y comodidad a las mamás en cada etapa de sus viajes, dijo Rihanna. Quiero recordarle a la gente que aún puedes canalizar la sensualidad y sentirte bien mientras eres madre, continuó expresando la cantante. Se ha podido conocer que la pareja de cantantes está experimentando una gran alegría por la llegada de su hija. Se encuentran semamente felices y entusiasmados por la oportunidad de que su hijo mayor, Robert Fitzgerald Diggs, pueda conocer a la recién nacida. Los hijos de los cantantes tendrían una diferencia de edad de un año y tres meses, ya que el hijo mayor de la pareja, RZA, nació el 13 de mayo de 2022. El anuncio del embarazo generó una gran expectativa entre los seguidores de la cantante, pero la confirmación del nacimiento y el sexo de su bebé enloqueció por completo a sus fans. Según una fuente cercana a Rihanna citada por el medio, la bebé se parecería mucho a la cantante de Umbrella. Antes de comenzar su romance en 2020, Rihanna y a Zach Rocky fueron amigos durante muchos años, una vez que confirmaron su romance, dejaron ver en distintas ocasiones sus deseos de tener una gran familia. Algo que están plasmando y que ha sido noticia viral para la alegría de todos sus seguidores pues estaban ansiosos de conocer más sobre este embarazo.